Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postre, los saludo desde City Plaza en Envigado y comienzo contándoles sobre la nueva sala interactiva del Parque Explora, que precisamente se une a las otras atracciones lúdicas y educativas, que también hacen parte del entretenimiento para estas vacaciones. Con más de 55 experiencias nuevas, abrió la sala Mente en Mundo Adentro. Cerebros, esculturas, piezas audiovisuales e interactivas pondrán a prueba la capacidad de los visitantes. Está dividida en seis zonas, solo una de las zonas tenemos temas del cerebro y en las otras zonas son temas de habilidades de la mente. Pensar, percibir, comunicar, soñar y un espacio muy especial de laboratorio que se llama Experimentar, donde la gente podrá hacer cortes y vivir lo que se vive en un laboratorio. Desde hoy se podrá disfrutar de esta sala que trae una forma diferente de entretenimiento, que mezcla el ocio con el conocimiento. Tenemos una zona de especies vivas, tenemos varios animales, vamos a tener pulpos, ratones, corales, para hablar de la evolución del sistema nervioso. Todo un fascinante mundo para conocer realmente cómo funciona nuestro cerebro, la percepción y la razón. La propuesta para lograr una mayor productividad en las empresas y para lograrlo todo de manera personal es que seamos felices. Esta también es la fórmula precisamente para ser exitosos. Aquí les contamos por qué. El ser exitosos en el trabajo no garantiza la satisfacción completa, pero la felicidad personal siempre traerá logros importantes y en materia laboral. Esta es una de las premisas de la conferencia Los seres felices son más exitosos que recorre el país con este mensaje. El éxito tiene que ver con construir relaciones de largo plazo. O sea, la plata se puede acabar, pero cuando tú construyes relaciones de largo plazo, alguien te acompaña en la vida. La felicidad es ese wash. Yo no puedo encontrar otra palabra para explicar lo que se siente cuando uno conscientemente, gozándose de uno mismo, practica una virtud del ser humano. Es el placer de ser generoso. Las recomendaciones para empezar a lograrlo van desde ser sencillos, aprender a ser, compartir las virtudes con los demás y salirse del libreto estipulado por la sociedad. La gente que es gente. Y gente no es un tema de apellido, no es un tema de estratos sociales, no es un tema de plato. Gente es como ser humano. Cuando tú eres gente, manejas una cosa divina que se llama talante, que no es altanería. Talante. Porque sabes la persona que es. Y no solamente lo bien que te sientes contigo, sino que esa gente marca la vida de los demás. Ese es el éxito de la felicidad. Y de nuestros recomendados, un nuevo libro que recopila toda la obra de la artista antioqueña Debora Arango. Además, otras novedades en nuestro postre de Debora 13 Noticias. Y nuestro libro recomendado es una recopilación de la vida artística de Debora Arango, en donde se podrán no solo ver sus pinturas, sino entender el porqué de cada una de ellas. El libro de Debora Arango creo que nos muestra esa mujer antioqueña de vanguardia del siglo XX, que se adelantó a todo, que hizo un análisis y a través de su obra artística reflejó lo que ella pensaba de todas las cosas de la sociedad, de la mujer, de la política. Fue una mujer controvertida, fue una mujer que marcó historia. Un libro de colección que le rinde un homenaje a esta importante artista antioqueña, que dejó un gran legado en el país. Y si dentro de sus propósitos del nuevo año está el deporte, aquí le recomendamos lo último en moda deportiva, prendas cómodas con colores fuertes, que presentan una tendencia moderna para esta época. Es una colección de colores vivos, donde tenemos el rojo fresa como primordial, tenemos el gris, el verde hair y el blanco hueso. Los colores los asentamos con plata y con dorado. Y durante toda la semana les contaremos sobre las festividades que se están celebrando en algunos municipios del departamento. Para empezar, en Santa Fe de Antioquia se celebran las fiestas de los Diablitos. Hoy serán los juegos pirotécnicos en el Parque de la Chinca. Y disfrute también en esta época del alumbrado navideño, que adorna las casas antiguas y los parques de este municipio. El cantante antioqueño Jorge Uribe lanza su nuevo trabajo musical Clásicos Colombianos. En esta producción interpreta canciones tradicionales colombianas como Cenizas al Viento, La Ruana y Las Acacias, entre otras. Yo me voy hacia el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde, para hacer una hoguera y en ella, en ella echar a quemar tu cariño. Bueno, Clásicos Colombianos es un disco, el cual lo hice por un homenaje a mi padre, donde cogí varias canciones de todos aquellos autores que han sido colombianos y que hemos escuchado. Y quise hacer algo de pronto con jazz, con blues, con bosa y también con algo muy percutivo, con percusión, con un peruano y con algo muy diferente. Así llegamos al final del postre, gracias por acompañarnos y la invitación para que esta semana sea una buena semana llena de proyectos para el próximo año. Mañana nos vemos con más información del entretenimiento. Feliz tarde.